Muy buenas gente, volvemos otra vez aquí con el Kirby y el pincel mágico, se llama así, ¿no? Sí, no, el pincel de arcoíris, creo que es de arcoíris, sí, arcoíris, arcoíris mágico, ya está, te tomas por culoto. Y el siguiente nivel, Nivel 2, Excavación Veloz, a jugar. Vamos Kirby, Kirby, 13 vidas ya. No, si nos han matado alguna vez, a mí me han matado, pero yo soy mortal, yo quito el mandio y me vuelvo. No cuesta vida, ¿no? Creo que no, no lo sé. Hostia, mira, magia. Hostia, un botón. Bah, pero botón solo para... Bueno, me nos da una piedra. Hombre, Kirby transforma en piedra. Ok, por arriba. No te creas tú, eh. Muere. No, era mi botón. Hostia, mira. Muere. Estoy pensando en que se llama eso. Muere Hel. Es que no sé muy bien qué coño es. Parece Hel. Ya estás muy ahí. Estas el final de Nivel. Oh, vámonos. Vamos a estar pasando a paris. Vamos a hacer aquí... ¡Hack! 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 ¡Ya! ¡Muere! 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 Creo que se reconstruye. Sí, se reconstruye. ¡Cuánto hubo a morir! Ah, eso es arena, ¿no? Supongo. Temo a morir. ¡Sepulta! ¡No! ¡Morir! Habéis perdido vida. Mira la vida que tengo. ¡Esto no cuentas! ¡Esto es cascarilla! Creo que no se ha escuchado los sonidos del pano de Wii. Que hemos bajado los sonidos porque en el capítulo anterior se... ...se escuchaba un huevo. ¡Me cago! ¡No te distraigo! ¡No te distraigo! Es que se... ¡Vame la pócima! Es que... Es que... ¡No! ¡Era mi pócima! ¡No te rompe! ¡No te distraigo! ¡Anda de ahí abajo! No puedo bajar. ¡Tampoco! ¡Muele! ¡Ah, amigo! Vale. ¡La buena para moverse! ¡No, mano! ¡Oh! ¿Será por ahí? ¡Cuidado! ¡Quia! ¡No va! ¡Muele! ¡Oh, mira! ¡Eso brilla! ¡No sé! ¡Venga, que es un cofre! ¡Vale! ¡Perfecto! ¡Ya por ver! ¡Ah, supongo que ahora falta una llave! ¡Sí! ¡Vamos a por la llave! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mírala! ¡No! ¡No se puede! ¡Ya! ¡Ah, vale! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Había salido! ¡Vamos por culo! ¡Vale! 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 ¡No llego! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vale! ¡Dale la llave! ¡Ah, no! ¡Va a soltar! ¡No va! ¡Sí! ¡A ver que ya está! ¡Ya! ¡No me metes ahora! 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 ¡Vale! A ver si te explican cómo no tienes que hacer las cosas. ¡Ya! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Qué caca! ¡Ah! ¡Pero te da un huevo! ¡Vale! No cae en... El juego no tiene dificultad A ver si no entendemos ese concepto Yo quiero dificultad ¡Corre! ¡Se me mata! Creo que por aquí es... Yo creo que por otro lado es... No, pero este es en modo tonto Ah, mire, pues sí, es bueno Vale Ahí está ¡Oh! ¡Ahh! ¡Ven tu pincel! Lo sé, pero que si no, no se descubre ¡Corre! ¡Ahí está! Se descubre pintando Yo le pego hachazo Tengo una pica ¿Estás pintando a veces? Se sale mejor Ya, pero yo no tengo el pincel Sí Y no Nada para arriba No ¡Lol! ¡Espío! ¡No! Ahí está Jefe La mano Muere mano A su jefe si quiere ¡Mano! ¡Muere mano! ¡Muere mano! ¡Ah实ámen... Muere mano! ¡Hmm! Ya que oí, ya que oí ¡Muere! La porquería de jefe Mar screening Este no es serio, eh Como que nos dicen una pica ¡Una lanza! Eso es pica Pero si que era una pica Vale Esto es corre-corre, ¿eh? Pincha. Ya. De hecho, corre-corre. El pincel no puede contra una roca. Se quería que se iba a romper eso antes para abajo. No puedes dibujarlo. Espera en el suelo. ¿Has pasado yo? Rápido. Sí, sí. Rápido. ¡Muere, muere! Tiene la lengua. Claro. ¡Muere! Yo me voy por aquí. Yo por aquí. ¿No? No, me lo he secuestrado. No. Me acusa el pincel en la arena de abajo. De aquí. Esa de ahí, ¿no? Sería la otra. Esta. Sí. Puede pasar. ¿Ves? Pasas. Y ahora corriendo. Ahí va. Yo cuando he dicho de ahí, no era exactamente donde estaba yo. Si no, en plan es... Vale, vale. Nooo. Vale. Abre la lengua. A ver. Los puzzles estos. Están chulos. Sí. Al menos tiene algo. Pero el juego. Una llave. Busca más llave. Hay que ir auki. El plan de esperando. ido otro riesgo. No te va. En un Windows y un MK, La carga, el pincel mágico de todo lo ve. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ahí que no llego! ¡Ahí que no llego! ¡Vamos por aquí! ¡Sí! ¡No hay más chido! ¡Vamos, pincel! ¡Ya, hay otra llave! Yo creo que tiene la actividad por alta. Por alta, me creo. ¡Ya! ¡Ah, mira! ¡Hay un muelle! ¡Ah, pues si se hacía! Nosotros somos más pro, con lo que veo. Nosotros no seguimos las reglas, no nos creamos las reglas. ¡Rospe esto! ¡Anda! Ahí va, es que es más fácil entrar. Es que me lo he dirigido con el pincel de macho. ¡Ya! 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 ¿Para que nos falta otra llave? Sí, pero digamos que esa es opción. ¿No? ¿Vale? ¡Vale útil! ¡Uf! ¡Uf! ¡Puedo coger esto! ¡Ah, lo puedo coger! ¡Vale, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Mételo! ¡Y ya! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Fui! ¡Ahora sí! ¡Ya nos podemos ir! ¡Coño, que juego fácil! ¡No vamos a dejar las cosas medias! ¡Y es demasiado humillante! ¡No, no! ¡No lo he enfado tú! ¡No! ¡No lo he enfado tú! ¡Ah! ¡Cógeme! ¡No, no hombre! ¡No! ¡Pero cógeme! ¡Recuéstrame! ¡Vale hombre! ¡Ya! ¡Aparra! ¡Yuhuu! ¡No! ¡Me he dejado solo! ¡Joder! ¡Pero si he llegado antes! ¿Por qué tengo que subir para arriba? ¡Eres un secuestrador! ¡Porque yo soy el importante! No me deja...? ¡Hacen lo que yo quiero! ¡Pinta mal, pinta ahí! Tiene nada... ¡Vuve por aquí! ¡Ah, un tontín mes! ¡Ya no me lo puedo cargar! Yo no me lo puedo cargar en propa de pegarle hasta que lo mata No hombre Y a mi me dejan matar, era un mierda Tú tienes los poderes pincelísticos Pincelísticos Oh, igual ¿Cuál quieres? ¿Seguro que la otra es mejor? No sé, supongo que es esta de bono Usa el pincel Vale Y ahora se va Y literalmente yo no me he movido Seguro que tendrás que quitarte ahí Ah, tengo que moverte Ah, vale, es que este no es el bonus de tiempo Es normalita Ya está La pelota, que todo lo mueve Kirby Oh, ¿dónde pinto? Que grandote aquí, se va a doble Oh, está abajo Uy, Dios Muere No estoy viendo nada Oh, no mira. No estoy pillado ahí, con... ¡Mira! ¡Mira! Vamos. ¡Oh! ¡Oh! No parece que estaba todo planeado. A ver, en plan de que caiga la roca justa... No, no, no. Que va, que va. ¿Qué ha hecho en principio? ¡No! Eso, esto tiene que coger el libro. ¿Para qué sirve el libro? Porque era cosa, ¿no? Todavía no sé para qué sirve el libro. Si no me ha quedado coger el libro, a ver. No sé. Ya. ¡Viva, viva, viva, viva! Me estoy pinchando todo el mundo con la pica en el desarrollo. La pica es lo que mola. Oh, el número más que... 3, 3, 3, 3, 3, 3. Me he echado demasiados 3, pero no importa. Hombre, el grandote y el chiquitito. Siguiente. Vamos al nivel 2 de... Vale, otro desafío de mierda. Este va a salir en todo lo de estos. Lo mejor desafío es por lo del librito. ¡Adelante, Kirby Tanque! ¡Oh, Kirby Tanque! ¡A mi modo no hay! ¡Está bloqueado! ¡Oh! Este va a hacer un tanque y yo voy a pilotar el tanque. Es que lo piloto yo. No, tú eres el tanque. Por eso lo piloto yo. Vamos, Kirby Tanque. Muy bien. ¡Sí! T Es que no lo veo, eh. Están timando. ¿Qué mierda tanque es esto? Yo pensaba que era un tanque de verdad. ¡Oh! Yo me tengo tanque. Hostia, mira. Ah, pero no va bien por los raíles. Me he puesto un cajito. De soldadillo. Mira, no va bien. ¡Oh! No puedo salir yo. Estoy bloqueado. Mira, esto no gira bien. ¡Qué asco! Es que es un tanque, tío. Vamos a ver el tutorial. A ver yo no puedo jugar. Es como va a trompicomero. Porque no entré en la marcha. Jugará ahora, digo yo. Sí. Tengo un caquito. ¡Qué guapo! Tengo un cañón. Tengo un cañón y un casco. Tengo un cañón. Solo corre. Muere. ¡Oh! ¿Supertanque? ¡Oh! ¡Mira! ¡Qué me ha salido! ¡Metrilladora! ¡Mira! ¡Dispara contra eso! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Metrilladora! ¡Un shooter! ¡Un shooter! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Para que tú dispara al bicho? ¿No? ¿Si? ¿Le pincha al bicho? Sí. No quiero cargar. A ver qué pasa. ¡Looooool! ¿Para dónde disparo? ¡Para donde tú quieras! ¡Destrucción masiva! ¡Oh! ¡Qué roto! ¡Que roto! ¡Qué mierda hace! ¡Qué mierda! Es normal que tengo metriadora. Bueno, en verdad yo también tengo metriadora. Lo que pasa es que parece que no. ¡Ay! ¡Y no me lo quitan! Cuando me toca, un enemigo. ¿Un cañón? Sí. Claro y tú podés. Es lo mismo que yo en el tanque. Pero ¡Como es raro! No, no lo he soltado suficientemente. Esta chula esta fase. Esta fase mola, eh. Mira, es verdad que dificultad baja, pero esta fase mola. Ya, 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 ya. Ya, muere, muere, muere. Ah, vale. Uh, a miro de esto. Muere, muere, muere. Estamos jugando aquí en modo 6. No, lo he probado. Ay. Me ha faltado uno. No, 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 no. Hostia. Que voy a cargar todo el rato. No, no lo he. No vale, no. Nada más que cuando era amarillo. Bueno, amarillo, vale. Vale, vale. No voy a... Creía que sí. No, no sé. No tenía cien de heladas y por eso creía que sí. ¡Guau! Ah, yo no puedo cambiar el objetivo. Cuando estoy cargado. Elijo para adelante, nada más que dispara para adelante. Elijo para un lado, nada más que dispara para un lado. Demasiado. Muere, muere, muere. De bajo atrás. Vete, vete, caña. Es que... Yo sé de tu escudo. El control deja un poquito que desea para moverse. ¿Sale una tirita? Si. ¿El tanque tiene una tirita? De cuantos los tanques tienen tirita. vamos a dejar un poquillo que se ha encontrado pero mola ya hemos acabado bueno con otro regol si quiero no se si voy a pasar algo es que no se si es el mismo siempre o no no tengo ni idea yo creo que se creo que lo desafío es posible y mi tanque falta el kirby avión el kirby submarino mira ahí está el tanque mira lo que bonito vamos a ver por qué desafío todo sigue dándole los libritos yupi ah pues si es muy raro las ruinas ancestrales aquí se puede dar la misma porque este es un nivel de verdad un nivel adaptado a una transformación vamos a dejar llamarlo así no se yo lo he matado ya toda la vida si uno comprende algo se destruye coño si de hecho es con todas las culturas de la humanidad las que no se comprenden se destruyen y así se lleva la humanidad de puta madre usa el pincer no no si lo he puesto a pago ahora está pago muere oh cuando ha creído ahora es un checkpoint pobre de si o yo no 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 mierda eso no me lo puedo dar así tal es en serio podros para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para el gel de baño! Bueno, pica no, muere con mi pica. Tiene una barrera proyectada. No va, lío. Muero, me muero. No, morí. Ah vale, cuando pasa eso creo que hay que esperar. Vale. Uy, no llego. Muere. ¿Dónde estoy? Vale, ahí no es. ¿Dónde será? ¿Dónde será? Ah. No sé dónde se tiene que dar, la verdad. Me muero. Me he cogido un refresco. Vale. ¿Hay otro refresco? Creo que tenemos que darle al otro. Ahí, el murito ese. Hay que darle. Ah, el gris. La armadura. ¿Al gris? Claro. Le he pegado y no ha pasado nada. Hay que rompersela toda creo. Sí, pero como yo le he pegado. Usa las cuerdas para protegerte. Venga, vamos. Oh, Dios mío. Me llama chungo. Es que yo le he pegado hasta el gris. No. 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 Me ha que romper toda la armadura. Vale. Ni yo me protejo sin. Jejeje. Está ahí. Con la mierda. Aquí va esto. Ah, no se agacha. Y te jodo la vista, pero es que si no... No, pero es que pensaba que se agachaba mi bichito, pero que no se agacha. Joder. Sobrecogedor. Muere. Pues muera. Muere. Muere. Perfecto. Creo que yo le pego. A la mierda esa. Y no pasa nada. Creo que yo supongo que será lo que... Acá la que sí. A lo mejor hay que caer el carvado. A ver si me... Ya está. Con el SuperBolo 8. Pues sí, había que pegarle cargado. Eh, se ha deshecho de bolo delante de una anguilla. Jeje, mira las manitas. Qué grande. Puto Kirby. Plastic de core. Mira, este mundo ha sido más rápido que el anterior. Y eso es como muerto. Dos veces. Coño, porque cada vez somos más jóvenes. Que si hemos muerto dos veces. A mí es que el tanque ha sido muy rápido desde la fase. No sé. ¡Adiós! La metrón de la tanque. Bueno. Pues aquí nos despedimos. Esperemos que os haya gustado. Denle like. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Hasta el siguiente vídeo.